Sí, cantará claro y bueno Cantaría sencillo Salvemos la tierra Nunca hay residuos, toxina Nunca más ya Compañeros de viaje Nada es ocioso Nada es sin ningún sentido Nada pasa Sin dejar Recibo No dejemos No, no seamos residuo dañino Cuidemos la tierra Seamos servidores Por haber tenido Lo que hemos tenido Fuera mucho Fuera poco Pero hemos vivido Toda una injusticia Injusticia impune Acabar con la tierra Toda una injusticia Injusticia impune No hacer por la tierra Iré lo más impune y dañino Para los que vienen Que no han vivido Dejémosles Dejémosles Ojalá Salvemos Para ellos Para ellos Para ellos La La Tierra La El Un Metache Gracias por ver el video